Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Se acerca un maestro de la ley a Jesús a preguntarle, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús dice, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor, y por tanto, una vez que sepas esto, que es el único Señor, que no hay más dioses, entonces le amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y además, como demostración de que amas a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, esto resume la ley, esto resume los profetas, esto es todo lo que tienes que saber. Decía San Agustín, siglos después, ama y haz lo que quieras, porque si todo lo que haces es por amor de Dios y por amor a los demás, no por amor a ti mismo, seguro que está bien hecho. Y por tanto, vamos primero a escuchar. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Escucha. Tanto se ama cuanto se escucha. Si tú eres capaz de escuchar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, les conocerás más, y cuanto más conoces a alguien, pues probablemente más le quieras, porque conocerás más sus debilidades, sus fragilidades, sus limitaciones, y te volcarás más con él. Por supuesto que sí. Primero, escuchar. Y en segundo lugar, efectivamente, una vez que has escuchado, una vez que has conocido, una vez que sabes quién es la persona que tienes enfrente, quiérela. Y amar significa, pues, entregarse, amar significa servir, amar significa no pasar a factura, amar significa gratuidad, tantas cosas. Ahora, eso sí, lo que Dios hace contigo, hazlo con los demás. No sirve ser cristianismo, decir, yo voy mucho a la iglesia, rezo muchos rosarios, hago oración mental, lectura espiritual, cumplo todas las cosas, pero luego los de Alán no me importan. Me da igual. Son como, en mi vida son como muy secundarios, no tienen grandes importaciones. Hombre, pues, ese amor de Dios no te sirve para nada. Eso es un pietismo. El pietismo es el que le da tanta importancia, tanta importancia, al Santísimo Sacramento, a las cosas espirituales, pero a las personas no las da importancia. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, enfermo. Claro, pues, eso es el amor de Dios o se convierte en obras de amor a los hombres o no es amor de Dios. Porque, claro, cuando amamos a alguien, amamos lo que esa persona ama, amamos lo que le importa, nos importa lo que le importa a él, nos identificamos con sus preocupaciones, con sus ilusiones. A veces es que vamos a agradecer, Señor, te pido, quiero, necesito, y a lo mejor se nos olvida preguntar, Señor, ¿tú qué pides? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Qué es lo que te haría feliz? Y yo puedo ir a hacer. Y Señor dice, lo que más feliz me puede hacer es que me conozcas y que quieras a los demás. Y, por tanto, no nos olvidemos que todo se resume en esto, amar al Señor y amar al prójimo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina